Enseguida es un anuncio del Ayuntamiento de Centro, van a suspender servicio de agua potable mañana en la ciudad de Villahermosa, en la línea telefónica, el vocero del sistema de agua y saneamiento en el municipio, Sergio Pulido Campos. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes, de saludo. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, mañana la planta potabilizadora Villahermosa va a suspender operaciones. Esto debido a una reparación. Tenemos que reparar una fuga en un tubo de 36 pulgadas de diámetro en la línea de captación de la potabilizadora. Es forzosamente necesaria la interrupción del proceso para llevar a cabo esta reparación. Esto está programado para mañana, jueves 18 de octubre, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Por ello, el llamado a tomar las debidas precauciones a hacer uso del vital líquido para no carecer del mismo. Bien, la planta potabilizadora es la que distribuye, podemos decir así, a gran parte de la ciudad de Villahermosa. Hablamos de qué porcentaje, cuántas colonias, comunidades que se van a quedar sin el servicio. Sí, la planta potabilizadora de Villahermosa es la más importante de la ciudad. La suspensión del suministro es en el primer cuadro de la ciudad. Son 120 colonias y fraccionamientos. Por ello, el llamado atento y urgente para que tomen las debidas precauciones. Solamente un día me decías, ¿verdad?, que se va a mantener esto. Sí, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, el área de operaciones nos ha confirmado que en este lapso de tiempo es suficiente para realizar la operación que se requiere, la reparación necesaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay un periodo de represión de la red de esta misma planta. Ello nos lleva un poco más de horas. En el transcurso de la noche se va a ir regularizando el servicio gradualmente. Por ello, la importancia de tomar las medidas precautorias, pertinentes y sobre todo, ahora más que nunca, hacer uso racional del agua. Así es, Sergio. ¿Qué debe ser siempre, verdad? ¿Quieres agregar algo? Simplemente agradecer la oportunidad y, por supuesto, para mayor información, el número de atención al usuario del SAS es el 3151515. Gracias, Sergio. Un saludo. Buenas tardes. Hasta luego. Es el vocero del sistema de aguas y saneamiento en el municipio. Ya escuchó usted. Tome sus previsiones. Entonces, almacene agua en la medida de lo posible el día de hoy. Ya faltan 23 minutos para las 2 de la tarde.